Muy buenas hermosos, soy Andy ¡Ay, qué gallo! Muy buenas hermosos, soy Andy y bienvenidos a un nuevo vídeo Cómo me gustan estos modos de juego, chicos Me encanta, me encanta porque son partidas rápidas, súper frenéticas Y bienvenidos a un nuevo vídeo de PUBG Mobile Hoy estamos en partida rápida Vamos a ver cómo desempeñamos nosotros nuestra función de romper cabezas De pegar mochazos Y a ver cuánta gente hay por aquí dispuesta también a matarme a mí Así que relajémonos, chicos, pongámonos cómodos Allí hay un chavalote, allí hay otro señor Y vamos a repartir bien duro Bien durito, mi amor, 2009 Vale, esto para mí, esto para mí, esto para mí Todo para mí, esto también, y esto, y esto No me gusta la M16 No me gustan las armas de ráfaga Todo aquel que me siga lo sabrá Bueno, excepto, excepto, la MK Mutant Que esa me gusta mucho usarla ¿Cómo? ¿Lo tengo arriba? No sé No sé No sé si lo tengo yo por aquí ¿O me está esto a mí trolleando? ¡Ay! Estoy confusa Estoy muy confusa ¿Qué tenemos aquí? Esto, ¿vale? Casco, 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 importante Andy, el casco En la de al lado Está en la de al lado, señores Es una mierda ¡Una mierda! ¡Qué rana asquerosa! ¡Qué rana asquerosa! ¡Uf! Madre mía, que me suben todos, ¿eh? Me suben todos aquí Voy a ir a por el loot 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 ¿Os parece bien? Sí, ¿verdad? A mí también Pero Había por aquí tiros ¡Guau! Me la estoy jugando una cosa malísima Míralos ¿Cómo? Lo veo ¡Hostia! Te he reventado, ¿eh? Te he reventado, chaval Vale Vale No sé dónde está, ¿eh? No sé dónde está Pero me la estoy jugando Que flipa, chaval Ah, míralo ¡Uf! Uf ¿Dónde está? Muerto Vale, rápidamente Creo que voy a ir a por su... A por su kark Si lo tiene Fuck Pues no No puedo No puedo No puedo Porque no No puedo Y por su kark Y por su kark ¿Por qué me sale el ratón Ahora? Madre mía Madre mía Madre mía No, 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 no ¿Vale? No tengo kit No tengo kit Ni nada No tengo nada Estoy súper nervioso Estoy viendo un tío Arrastrándose Sí No pasa nada Me han escuchado Me queda uno Total El kark Aquí Bueno Está bien Pero Vale Yo creo que está Dentro de una casa Creo, ¿eh? ¿Dónde estás? Sal ratita Quiero verte la colita ¿Va a estar ahí arriba? No, no No caerá esa breva ¿Achú? ¡Woo! ¡Chaval! Estábamos haciendo los dos La puta serpiente Winner, winner Chicken dinner Nice, man Very, very, very nice Bueno, jugador derrotado 7 Número 1 Con loot Ha sido muy nice Esta partida Me ha gustado Y encima rápida Chico, que eso es lo que me encanta a mí Eso es lo que me gusta Del PUBG Mobile Que las partidas suelen ser Bastante rápidas Ya sabéis, chicos Que voy a volver a sortear Los pases de batalla De la próxima temporada Porque esta ya termina El 18 Si no recuerdo mal Ya sortee unos Sorteé 5 pases de batalla Y puse a los ganadores Por Twitter Y la verdad es que Quiero volver a repetirlo Os tengo que recordar también Que todos los días Hago directo En mi página de Facebook Ya somos 100.000 Gracias por el apoyo Los hago diariamente Directos diarios Muy chulos Y nada Os dejo el link En la descripción de este vídeo Para que me tengáis allí Para que me sigáis Y todas esas cositas Nos vemos muy prontito En el siguiente vídeo Chao Te voy a encontrar Y te voy a patear El culito Espera Espera Que lo ¿Sabes? Si un poco más Para arriba O para abajo ¡Alto! ¡Alto!